Canadá y Catar podrían ser los próximos destinos para que salvadoreños obtengan visas temporales de trabajo. Así lo confirmó el ministro Rolando Castro en la entrevista de Noticiero Hechos. En la actualidad se tienen más de 40 mil personas precalificadas y por sus características, cerca de 9 mil se encontrarían en la última fase del proceso. Estamos en conversaciones muy avanzadas con la Embajada de Canadá también. Ya nos reunimos con la señora Embajadora, altamente agradecido con la señora Embajadora porque nos ha dicho que también nos va a ayudar y ya en los próximos días vamos a tener conclusiones de las reuniones y también estamos trabajando con Catar para abrir y explorar. Pero también se están buscando destinos en países europeos. Además, las personas aún se pueden agregar a la base de datos del gobierno. Nuestro equipo asesor está trabajando en un estudio de longevidad de todo lo que tiene que ver Europa porque también queremos ver y explorar esos mercados a tal grado que nuestra proyección es sumamente ambiciosa que para este año que estamos y el entrante sean miles de compatriotas que vayan a trabajar por la vía legal, por la vía ordenada y además retornen a nuestro país. También el ministro de Trabajo informó que esta semana el presidente del consejo convocará a distintos sectores para avanzar en la discusión del incremento al salario mínimo. Esta semana probablemente, según nos dijo el presidente, va a convocar para que ahí se empiece a construir el consenso, el diálogo tripartito. No es que ya se va a aprobar para que vayan a salir otra vez con otra denuncia. La próxima gira de funcionarios de gobierno será en el mes de marzo en la búsqueda de acuerdos con empresarios. Un reporte de Raúl Hernández. Obviamente no lo ven así.